Adriel 717 Papyrus es un esqueleto alto, con una estructura de cráneo más recta y geométrica, en contraste con el cráneo de su hermano, que es más redondo. Su boca tiene forma de sonrisa la mayor parte del tiempo y sus ojos no poseen pupilas, aunque en ocasiones se muestra con grandes ojos desorbitados al sorprenderse. Es muy expresivo, en especial con sus ojos, ya que solo puede mover las comisuras de su boca al igual que su hermano. Pertenece al juego Undertale y hoy veremos sus curiosidades. Curiosidad número 1 Su nombre original fue Times New Roman durante el desarrollo. Curiosidad número 2 Durante la cita con Papyrus, si el jugador abre luz de citas antes de que Papyrus lea del libro de citas para abrir el luz de citas, se da cuenta de que ya se ha hecho. Curiosidad número 3 La postura de Papyrus probablemente sea una referencia a los dibujos egipcios antiguos que se asemejan a su postura. Los antiguos egipcios escribieron principalmente en Papyrus, un tipo de papel. Curiosidad número 4 El nombre de Papyrus alude al tipo de letra con la que habla llamada Papyrus también. Curiosidad número 5 Al intentar nombrar al niño caído Papyrus, la respuesta es lo permite. Como el límite de caracteres en la pantalla de nombres se pita que se ingrese el nombre completo de Papyrus. Curiosidad número 6 Toby Fox ha desconfirmado una afirmación de que Papyrus se inspiró en Octopimpun Youtuber. Curiosidad número 7 Según Flowey, la comida favorita de Papyrus es esa avena con huevos de dinosaurio. Curiosidad número 8 A pesar de su obsesión por los espaguetis, se desconoce si le gusta el espagueti, ya que nunca se lo ve comiendo. Curiosidad número 9 Él es el único personaje cuyo diálogo no comienza con un asterisco. También es el único personaje que siempre habla en mayúsculas, Metatón deja de hablar en mayúsculas cuando se convierte en Metatón X. Curiosidad número 10 Intentar abandonar el laberinto de electricidad en Snowden Forest hace que Papyrus le diga al protagonista que no sea grosero, ya que creó el rompecabezas solo para ellos. Retrocediendo nuevamente hace que Papyrus pregunte si el protagonista trata a su madre de la misma manera cuando ella los convierte en rompecabezas. Después, él simplemente responde con un manos. Curiosidad número 11 Hay un error donde Papyrus habla sin usar su fuente. Antes del evento de amistad con Undine, si el protagonista confirma el lugar de reunión desde cualquiera de los lados de Papyrus, habla con el muñeco loco, luego se acerca a Papyrus por la espalda, este problema ocurre. Papyrus habla en su fuente después de que Undine conteste la puerta, sin embargo. Curiosidad número 12 Cuando veas por primera vez a Undine en Waterfall, cuando Papyrus entre para darle su informe a Undine, si lo matan y el jugador se mueve hacia la izquierda, aún verán el sprite de Papyrus. Este error se corrigió en el parche de la versión 2001. Curiosidad número 15 Mientras que el ataque especial de Papyrus se muestra como un hueso durante su batalla, posiblemente esté implicado que el ataque de alguna manera involucró a Gaster Blaster. Curiosidad número 16 En un tuit eliminado, Toby Fox dijo que Papyrus usaría el término Aniki, un término honorable japonés usado para hermanos mayores o superiores. Hay una multitud de interpretaciones para esto, ya que no da una respuesta clara. Sin embargo, en la traducción oficial japonesa publicada en 2017, Papyrus se refiere a Sans como Nii-chan, una forma algo inmadura de dirigirse al hermano mayor. Curiosidad número 17 Papyrus parece contradecirse a sí mismo en las llamadas telefónicas con Undine o Sans, en comparación con cuando él solo está hablando con el protagonista. Por ejemplo, si se llama por su cuenta en el hotel MTT, comenta. Nunca tendría vacaciones por ninguna razón. Sin embargo, si Undine está presente, él acepta que deberían ir de vacaciones juntos a un hotel. Sin embargo, es posible que Papyrus haya cambiado de opinión sobre tomarse unas vacaciones después de que Undine se mudó con él. Curiosidad número 18 El artbook revela que Papyrus originalmente iba a usar un sombrero de fieltro y ser un arrastramiento sin cualidades redentoras, y su programa favorito se llamaría My Little Bunny. Esto fue cambiado ya que un personaje mezquino no sería apropiado para el juego. Su diseño original también fue inspirado por Dead and the Off, pero ha cambiado mucho desde entonces. Curiosidad número 19 En la localización japonesa de Undertale, Papyrus usa una antigua forma de escritura japonesa. Su texto va de derecha a izquierda y los símbolos están escritos verticalmente. Se supone que esto hace referencia al aspecto antiguo y anticuado del papiro mencionado anteriormente. Curiosidad número 20 Sans nos revela que el traje de Papyrus fue su disfraz de Halloween. Hasta aquí llegaron 20 curiosidades de Papyrus. No olvides dejar tu like, suscribirte, compartir y comentar cual quieres que sea el próximo. Ahora lo prometido es deuda los saludos del día domingo. Un saludo a William Montano. Gracias por el apoyo. Un saludo a Sonic Green Kokiri. Gracias por el apoyo. Un saludo a Alor. Gracias por el apoyo. Un saludo a Games Pablo. Gracias por el apoyo. Un saludo a Hermenegildo González. Gracias por el apoyo.